Tenemos que tener, compañeros y compañeras, un gran compromiso, porque todavía falta, todavía hay argentinos que tenemos que darle un trabajo o un mejor trabajo porque no está registrado, o sustraerlos de las garras de los que esclavizan argentinos para maximizar rentabilidades indecentes. Falta todavía, hay algunos que todavía no han entendido cómo funciona y cómo debe funcionar una sociedad organizada, una sociedad en la cual todos tengan igualdad de oportunidades, porque eso es lo que siempre nos ha diferenciado a nosotros. Nosotros no decimos que todos sean iguales, nosotros queremos que todos tengan igualdad de oportunidades para que cada uno pueda elegir la vida que quiera tener. Por eso creemos fundamentalmente en las políticas para sostener la demanda agregada y también en muchos casos para subsidiar la demanda. Lo que tienen que comprender, quienes han tenido la suerte, que en el reparto entre capital y trabajo estén del lado del capital, que tienen que hacer honor a estas políticas activas del Estado que también los ha beneficiado a ellos, tal vez más que al resto de los argentinos. Por eso no somos neutrales ante el conflicto social, por eso en el conflicto social sabemos que tenemos que estar del lado más vulnerable, del que tiene menos fuerza, pero también sabemos que debemos pedirle a todos equilibrio y racionalidad para que el modelo siga funcionando y siga incorporando más argentinos que todavía no han podido incorporarse al ciclo productivo del trabajo decente. Por eso quiero decirles a todos que estamos ante un gran desafío, ante una gran oportunidad, la de seguir profundizando un modelo que ha dado frutos en los que al principio muy pocos creían cuando él empezó, pero que más tarde fue conquistando y convenciendo a millones de argentinos. Porque si ustedes se acuerdan, cada año nos decían los economistas de turno, es un veranito, va a pasar, es un veranito, va a pasar. El verano ya lleva 8 años y tenemos que convertirlo en permanente para que podamos seguir recuperando décadas perdidas, para seguir agregando valor, para más justicia social, para más igualdad, para más educación, para mayor seguridad, para mayor vivienda.